Una reseña del Grinch, Chaspit tenía que hacer. Sin embargo, los comentarios lo hacían temer. Si le gustaba la peli, regaños iba a haber, y si la odiaba, la furia vería crecer. Antes de comenzar, déjame recomendarte una aplicación que si eres fan de fútbol, la vas a amar. Seguro ya la has escuchado, se llama OneFootball. Aquí podrás tener noticias sobre tus equipos favoritos, resultados de los partidos, noticias, videos, enterarte de los traspasos de los jugadores que más te interesen y hasta videos divertidos del mundo del fútbol. A mí me encanta y puedo pasar horas checándola y viendo videos. Para descargarla te la dejo fácil, el link está en la descripción, es gratis para Android y iOS y no pesa casi nada. Se llama OneFootball y muchas gracias por patrocinar este video. 1957. Sale el libro de El Grinch, del Dr. Zeus, que causó un gran impacto en ventas. 1966. Se hace la primera adaptación cinematográfica animada del libro dirigida por Chuck Jones, que cada navidad era visto por millones en todo el mundo. 2000. Jim Carrey, el aclamado actor de comedia a nivel mundial, interpreta la versión live action de El Grinch, dirigida por Ron Howard, la cual a partir de ese momento se convierte en el referente al personaje. Esta película fue amada por muchos y abucheada por otros al mostrar al personaje de una forma más grotesca y dar miedo a los niños. 2018. Illumination, estudio que nos ha traído películas como La Vida Secreta de Tus Mascotas, Mi Villano Favorito, Sing y Minions, nos trae de vuelta esta historia con el estilo de animación del estudio. La voz de Benedict Cumberbatch en inglés y Eugenio Derbez en Latinoamérica nos hace preguntarnos si vale la pena una nueva versión de El Grinch. Estos son los comentarios más veloces y hermosos del video anterior. Para aparecer aquí no olvides suscribirte, activar la campanita y comentar algo hermoso en cuanto se suba el próximo video. Esta es la reseña con spoilers de El Grinch. Pero igual creo que ya es una historia que todos conocemos y no hay muchos cambios, así que tranquilos. ¡Qué pachanga! Yo soy Shaspit y cada generación ha tenido su Grinch. Personalmente crecí con la versión de Jim Carrey, a pesar de que cuando salió su película yo ya tenía como 10 años. Siempre he amado las películas de Jim Carrey, sin embargo, no negaré que cuando era niño su película del Grinch me causaba un poco de rechazo. Y bueno, es que esa era totalmente la intención de Ron Howard. Mostrar la porquería y horribilidad de la Navidad. Ser un mensaje y una crítica al mostrar el consumismo y vanidad en ello. Mostrar a un Grinch bien Grinch que odiara todo y fuera una mala persona, por lo que, en mi opinión, lo logró. Y actualmente me encanta esa película. Honestamente, no soy una persona a la que le guste mucho el mundo del Dr. Seuss. Ya saben, con cuentos como El Gato, El Orax, El Grinch y, por alguna razón, todas esas versiones cinematográficas de estos cuentos me causan un rechazo automático. Creo que es por su cuestión visual. Sin embargo, al parecer, no soy el único que lo piensa, por lo que el mismísimo Illumination decidió hacer esta versión del Grinch más family friendly. O más bien, más kid friendly. El mismo Eugenio Derbez lo ha dicho en entrevistas. Rediseñaron al Grinch para que no dé miedo a los niños. La animación es al mero estilo de Illumination. Ya saben que está todo muy redondeado, suavecito y juguetoso. Supongo que, para empatizar más con los niños, cosa que al mismo tiempo le da su propio estilo al estudio. No es Pixar, no tiene el nivel de render de Pixar, pero creo que en ese apartado no le podemos poner peros, ya que la animación está de 10. Aunque no es un estilo que en lo personal me agrade demasiado, pero no podemos negar que está muy bien hecho. Para ser sincero, prácticamente ninguna película de Illumination me ha terminado de encantar y esta no fue la excepción. Sin embargo, aparentemente a los niños les encanta. No por nada, los Minions dominan el mundo. Siempre he dicho que la gente siempre confunde lo que es una película familiar con una infantil. Por ejemplo, Pixar y Disney casi siempre hacen películas familiares, por lo que cualquier persona de cualquier edad la puede ver. Sin embargo, Illumination, aunque sus películas sí se tomarían como familiares, su humor se inclina un poco más a lo físico y al pastelazo, por lo que terminan inclinándose a ser más infantiles que familiares. Supongo que he ahí una de las razones por las que no soy tan fan de este estudio. Aquí nos cuentan la historia de el Grinch, quien es un ser que vive ermitañamente en la cima de una montaña junto al pueblo de los Quien, junto con su perro Max. Este perro sin duda se lleva gran parte de la película, ya que al tener un personaje malo como protagonista, Max viene a aligerar todo y causarnos empatía con sus reacciones. La crítica ha destrozado un poco esta película y en lo personal, aunque no me fascinó, tampoco creo que sea una porquería. En el cine en el que estaba, todos se reían demasiado de su humor, aunque creo que dependerá mucho del tipo de gente que la vea. Yo me sentí súper Grinch viéndola, ya que aunque estaba entretenido, no es un humor que me dé risa. Al menos, no una risa súper explosiva. Es inevitable comparar esta versión de Illumination con sus dos predecesoras, sobre todo con la ya icónica de Jim Carrey. La cual, el diseño de producción, el maquillaje y la dirección le daban un aura súper densa. Hacían que se sintiera como una película que en serio quería contarte algo muy profundo y enseñarte fuertes lecciones. En este caso, toda la peli se siente más como si su meta fuera hacerte reír a como dé lugar. Metiendo relleno, mucho relleno, demasiado relleno, más relleno que un oso de peluche gigante. Y aún con todo ese relleno, cuando terminó la movie, sentí que duró súper poquito. Y que realmente los golpes del argumento no pegaron tan fuerte. En la versión de Jim Carrey, los quién eran una representación de lo horrible que es la sociedad en estas fechas. En esta versión, son todo lo contrario, que en cierto modo creo que son más cercanas al libro original. Son seres ultra amorosos que aman la Navidad porque simplemente la aman y lo ven como un punto de unión. No por una razón consumista. Lo cual está bien, cada director tendrá su visión de la historia. El problema es que el Grinch, el Grinch mismo, no es tan Grinch. Digo, odia la Navidad, según, pero él realmente lo que en realidad odiaba era estar solo. Lo dice de hecho en la peli. El mensaje estuvo demasiado en nuestra cara todo el tiempo. El background del personaje lo conocemos más o menos a la mitad de la peli y solo con un par de microescenas. Donde vemos un poco de la infancia del Grinch, la cual realmente no fue tan dura más allá de estar solo. En la versión de Jim Carrey, recordemos que el personaje sufría maltrato, bullying y muchas cosas que obviamente fueron forjando su carácter y agriando su personalidad. Aquí, pues, el personaje era más como un bonachón ligeramente enojado. Y para cuando vimos su gran cambio, fue realmente poco impactante y nada notorio. La resolución de la historia de los Kien fue muy extraña, muy inverosímil y poco explicada, por lo que pareció más un mensaje de, somos tontos y aunque nos maltrates te queremos, que un mensaje de, no tenemos rencor y la Navidad es para unirnos. Cindy Lou. Personaje que en un principio parecía que iba a causar una historia súper profunda y que haría que el Grinch sufriera y entendiera el verdadero significado de la Navidad, acabó siendo un simple gancho en la trama para causar ternura y generar más relleno. Su historia al final ni siquiera se resuelve y aunque su personaje y el de su mamá son de lo que mejor cae en la peli, de pronto uno no acaba de entender para qué nos contaron esa historia. Sumado a que ella tenía toda una banda de niños rudos que al final fueron más relleno. Sin embargo, ella y su madre tienen una de las escenas más hermosas y que casi me hacen llorar de toda la película, con una simple frase donde dicen, no, el Grinch no se robó la Navidad, solo se robó cosas. La Navidad está en nosotros. Uff, lo amé. Uno pensaría que la escena donde, bueno, el Grinch se roba la Navidad, sería de las más largas y épicas, porque pues, bueno, es el punto central de toda la peli. Uno pasa mucho rato esperando a que ocurra y cuando por fin pasa, realmente fue la cosa más rápida y equis del mundo. Pasamos realmente más tiempo viendo cómo el Grinch preparaba ese momento que viendo el momento. Es un montaje como de dos minutos donde realmente no nos preocupa nada de lo que está haciendo y se siente más como que anda paseando por ahí y ya. Uno realmente olvida el verdadero trasfondo de que el Grinch le esté quitando algo tan preciado a todos. Pero bueno, en gusto se rompen géneros y esto puede ser algo que realmente no te interese o hayas visto de forma distinta. Eugenio Derbez, si eres de Latinoamérica, pues, el Grinch seguramente tendrá su voz y quizás ya estés harto de este señor. En inglés es Benedict Cumberbatch, lo cual me hace pensar que son personas tan distintas que no entiendo la decisión de que fuera él. La verdad, no estoy en contra de que Eugenio Derbez haga doblaje ya que amo al burro de Shrek y a Mushu. Sin embargo, irónicamente, odié cuando dobló a Jim Carrey en sí señor. Supongo que lo pusieron porque es nuestra comparativa de Jim Carrey o yo que sé, quizás es de los mejores actores de comedia y eso honestamente no me encanta, pero bueno. En este caso, creo que estuvo súper bien dirigido para que no arruinara nada. En algunas partes sonaba muy a Eugenio Derbez y en otras no, lo cual está bien. Aún así, me parece una decisión muy rara. Que si se me ocurre quién lo habría hecho mejor, no, la verdad es que no. Pero creo que un actor de doblaje al que le quedara más el personaje habría sido más adecuado que tener que buscar un star talent. Aún así, no me molestó, pero sí me costó acostumbrarme a su voz en el Grinch. Sin duda alguna, el narrador le daba una profundidad increíble y le daba alma, el alma que necesitaba la película. Creo que sin él habría sido una historia completamente fría o más de lo que ya es. No me malentiendan, no odié la peli, pero sí creo que pudo ser mejor. Aunque ya necesitábamos una nueva versión del Grinch y en la actualidad creo que Illumination eran los perfectos para hacerlo. Me encantó que es una versión más actual con tecnología que actualmente se siente como si fuera algo que podría existir. Y que su perro Max sea más como su único amigo y confidente que como su explotadísimo esclavo. Sin embargo, me habría encantado una trama con más carnita y menos relleno. Tuvimos una historia con un reno que aunque me encantó el personaje y ese sí me hizo reír, creo que fue más relleno que nada y no pudo ser más relleno de lo que fue. Con su historia nos intentaron mostrar por enésima vez que el Grinch realmente no era malo, solo estaba pasándola mal. Pero bueno, cuéntame si ya viste la peli, ¿te gustó? Yo recomiendo que la vayas a ver con tu familia y muchas palomitas. No la vas a pasar mal, pero no esperes salir impresionado. Yo soy Shaspit, sígueme en mi Instagram para que te enteres antes que nadie de todo, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que todos sepan qué onda con el Grinch. Yo te veré la próxima vez. See ya.